Contando historias para transmitir sentimientos en redes sociales. Utilizar narrativa efectiva en redes sociales nos puede permitir informar el alcance de los proyectos de nuestro gobierno con un sentido más humano. Toda una historia tiene un mensaje central o una moraleja. Determinemos cuál es el mensaje que deseamos transmitir al contar nuestra historia. En nuestro trabajo político, las historias que contemos en nuestras plataformas digitales deben demostrar de manera sencilla un antes y después de los protagonistas en los proyectos. Un mensaje claro y coherente ayuda a darle dirección a la historia y asegura que todos los elementos narrativos trabajen en conjunto para reforzarlo. Las historias que transmiten emociones tienen más probabilidades de ser recordadas y compartidas. Pensemos qué emociones deseas evocar en tu audiencia. Contemos la historia conjugando música e imágenes que ayuden a entender lo que estamos contando para generar esas emociones. Las emociones ayudarán a crear una conexión más profunda con tu audiencia. En nuestro país tenemos un gran maestro para contar historias, Don Otto de la Rocha. La manera espontánea, con lenguaje sencillo, con expresiones propias de nuestro pueblo, nos facilita conectar con nuestra audiencia. Es importante que contemos historias particulares de los protagonistas de los proyectos de nuestro gobierno. Por ejemplo, podemos contar cómo cambió la vida de una familia tras obtener su vivienda en el programa Bismar Martínez. O cómo impactó positivamente en los productores la construcción de un nuevo tramo de carretera. Al momento de contar historias, es importante resaltar cómo los protagonistas vivían antes de la ejecución de los proyectos que realiza nuestro buen gobierno. Y el cambio que logran tener en su diario vivir. El objetivo de contar historias en redes sociales es lograr que nuestros seguidores se sientan identificados con la realidad que viven los protagonistas y que tengan la certeza que estamos contando la verdad. Recuerda estar pendiente de los videos que hicimos todas las semanas en los canales de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odisai, YouTube, Whatsapp y Teleram. Nos vemos en la próxima.